El rap es un movimiento contracultural y bueno como se forja el calor de la calle muchas veces el rap viene acompañado de insultos, viene acompañado de agresiones nosotros creemos que ese no es el mensaje en estas competencias en Desfachatado premiamos la metáfora por sobre el insulto buscamos que los jóvenes se puedan expresar y puedan emerger otras formas de ser varón menos violentas y más pacíficas, menos barderas y más empáticas La idea es convocar a las nuevas juventudes, fundamentalmente a los varones para repensarse desde las nuevas masculinidades y lo que nos pareció más interesante es que viabilizar y poner voz a los jóvenes Este tipo de eventos es importante para nosotros como municipio porque trabaja más que nada en la prevención de lo que es la violencia de género deconstruyendo lo que son las masculinidades hegemónicas, los estereotipos de género Una práctica también a que las personas y más que nada los varones puedan identificar a las mujeres como iguales en ámbitos incluso de este estilo tan, con permiso, machista El tema de violencia física, psicológica es un constante de todos los días que en otras oportunidades o en otro momento no se visibilizaba tanto como hoy Yo creo que a través de las leyes, de las luchas, de las políticas públicas, las políticas sociales y de este tipo de actividades se empieza a visibilizar y se rompe este mito del silencio Bueno, Spotlight ayudó a que el circuito alternativo y under y emergente de la provincia de Salta los incentiva a que compitan de una forma más saludable, de una forma más sana para frenar la violencia en vez de piñas, palabras ¿Cómo desconstruir a un macho? Es simple, agarrar aquí tú de la mitad de hombres de acá y apal tacho Yo no necesito ser mala ni buena, yo necesito ser persona ¡Tiempo! Las manos del jurado están levantadas ¡Fuerte, fuerte! El aplauso está fuera ¡Fuerte, fuerte! El aplauso está fuera